Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Olmo Axayacad y esto es Podcast Agricultura. En este episodio voy a responder una pregunta que me dejó un usuario anónimo en Spotify relacionada con la existencia de otras plantas modelo, además de Arabidopsis taliana. Una planta a la cual le dediqué un episodio completo, el episodio 287. Por lo que en esta ocasión vamos a revisar que otras plantas modelo se utilizan en investigación de cultivos. Antes quiero invitarlos a que se suscriban a agronacion.com donde ofrezco clases para profesionistas agrícolas que quieren escapar del promedio. El precio de la suscripción es de 50 pesos mensuales, sin embargo por lanzamiento solamente durante el mes de julio está al 50% de descuento utilizando el código lanzamiento. Para comenzar con la información que les tengo preparada el día de hoy, vamos a revisar cuáles son esas características principales que debe de cubrir una planta para que pueda ser considerada una planta modelo, es decir, para que se pueda utilizar en laboratorio para realizar investigaciones científicas de diversos tipos. Y justamente la primera característica es que debe de ser fácil de cultivar y manejar en laboratorio. Una planta modelo debe de ser fácil de cultivar en condiciones de laboratorio, que son condiciones controladas. Obviamente aquí estamos hablando de tener la capacidad de crecer en diferentes tipos de suelos y sustratos y bajo diferentes condiciones ambientales. Plantas que requieran un cuidado especial o condiciones muy específicas para su desarrollo pueden ser difíciles de manejar y en la práctica, en el trabajo en laboratorio, pues pueden resultar justamente poco prácticas. No es que no se le puedan dar las condiciones adecuadas que requieren, pero complicarían a los investigadores. La segunda característica es que debe de tener un ciclo de vida corto y es que una planta modelo es una planta ideal y para que cumpla con esta característica, pues debe tener un ciclo de vida corto para permitir la observación de múltiples generaciones en un tiempo reducido. Esto es especialmente importante cuando se van a realizar estudios genéticos, ya que permite a los investigadores rastrear los rasgos y realizar justamente los cruzamientos necesarios en un periodo de tiempo más corto para pues llegar rápidamente a obtener las conclusiones que se requieren. Otra característica es que debe tener un tamaño pequeño y es que un tamaño compacto facilita la manipulación, reduce los costos de espacio y mantenimiento en el laboratorio. Además, el tener plantas pequeñas también permite que se realice el cultivo de un gran número de individuos en un espacio limitado, lo cual es útil para experimentos pues que requieren una mayor escala y no solamente trabajar con un par de plantas. Aquí estamos hablando de experimentos en los cuales a lo mejor se necesitan algunas decenas o cientos de plantas para poder realmente observar lo que se necesita. Una cuarta característica es que debe tener un genoma bien caracterizado. Primero, tener un genoma pequeño y aparte que ese genoma ya haya sido secuenciado es una enorme ventaja para que una planta pueda utilizarse como planta modelo. Un genoma bien caracterizado permite a los investigadores identificar y manipular genes específicos con mucha mayor facilidad, algo que acelera el proceso de investigación en especial en estudios genéticos y funcionales. Por último, pero no por ello menos importante, la planta en cuestión debe producir semillas viables y debe de existir cierta facilidad para realizar cruzamientos. Y es que la capacidad de poder producir semillas viables en grandes cantidades pues es esencial para la reproducción y el mantenimiento de líneas genéticas, algo que se debe cubrir para realizar sobre todo estudios genéticos de plantas. Y la facilidad de realizar cruzamientos entre diferentes individuos pues permite la creación de nuevas combinaciones genéticas, también permite estudiar la herencia de los rasgos específicos que se quieren trabajar para un determinado cultivo o para un determinado tipo de cultivos. Entonces, las plantas que pueden ser autopolinizadas o cruzadas manualmente con facilidad son preferidas como plantas modelo. Ahora vamos a revisar cuáles son algunas plantas modelo utilizadas dependiendo del tipo del cultivo del que estemos hablando. Cuando hablamos de cultivos de monocotiledonias, es decir, cereales y granos, estamos hablando de que se utilizan principalmente sea maíz, que es el maíz, y oriza sativa, que es el arroz. Sea maíz es una planta modelo porque su importancia económica y su diversidad genética pues hace justamente que se realicen muchos estudios de genética y fisiología con este cultivo. Además, su variabilidad genética permite realizar análisis de evolución y adaptación de cultivos. En el caso del arroz, este es una planta modelo básicamente porque es el principal alimento de una buena parte de la población mundial. Su genoma está completamente secuenciado y esto lo hace ideal para estudios de fisiología vegetal y también para biotecnología de cultivos. En el caso de las leguminosas, medicago truncatula, 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 no sé si lleva acento, es la planta modelo predominante. Esta planta es bastante similar a la alfalfa y es esencial para estudios en leguminosas básicamente porque tiene una gran capacidad para formar simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno, lo cual, hablando en el caso de las leguminosas, es esencial pues para investigar las relaciones planta-microorganismo. Además, tiene un genoma pequeño, está bien caracterizado y esto facilita los estudios genéticos y funcionales sobre leguminosas. En el caso de las hortalizas, tenemos a Solanum licopersicum, el tomate y tomate o tomate rojo. Esta planta es ampliamente utilizada, primero que nada debido a su importancia económica y alimentaria, pero también porque su genoma ya está completamente secuenciado. Hay distintos recursos genéticos que investigadores en todo el mundo o alrededor de todo el mundo han creado como líneas mutantes, transgénicas, lo que lo hace ideal para estudios de biología de frutos, patología vegetal y resistencia a patógenos. Si hablamos de gramíneas, tenemos a Brachypodium, Distachium, es una planta modelo preferida para estudiar este tipo de cultivos, básicamente porque tiene una enorme similitud genética con varios cereales y gramíneas que son de uso comercial. Su genoma es pequeño, su ciclo de vida es corto y esto lo ha vuelto una planta preferida para estudios de genética, biología del desarrollo de las plantas y estudios de respuesta al estrés, específicamente en gramíneas, con algunas líneas de investigación bastante interesantes relacionadas a enfermedades y a tolerancia al estrés abiótico. En el caso de frutales, Prunus pérsica, el durazno o melocotón, es el que más se utiliza como planta modelo debido a que su genoma está bien caracterizado, lo que ha permitido a investigadores realizar trabajos sobre la biología del desarrollo de frutos, la resistencia de frutales a plagas y enfermedades y el mejoramiento genético mediante cruzamientos, lo cual ha permitido pues avances significativos en producción y calidad de frutas. Y bueno, todas estas plantas que te acabo de mencionar pues son cultivos bastante conocidos, que son muy importantes a nivel mundial, pero también existen plantas modelo menos conocidas que no son cultivos convencionales, pero que se utilizan ampliamente en la investigación científica. Una de ellas es Piscomitrella patens, musgo de Piscomitrella, también conocido así. Es utilizada para estudios de biología evolutiva, genética y desarrollo de plantas no vasculares. Su ciclo de vida corto y su capacidad de transformación genética lo hacen ideal para la transformación. También está Celaginela moelendorfi, que pertenece a uno de los grupos de plantas vasculares más antiguas y por lo tanto esto lo convierte en un modelo para estudiar la evolución de las plantas vasculares. Obviamente su genoma está secuenciado. También tenemos a Marcantia polimorfa, una planta modelo para estudios de biología evolutiva y desarrollo. Su genoma es pequeño y tiene una facilidad de transformación genética que la hace muy valiosa para investigar plantas no vasculares. Tenemos a Boequera, que está relacionado con Arabidopsis, un género que se reproduce de manera asexual y es un modelo interesante para estudiar la genética de reproducción asexual. Y por último está Cetaria viridis, una gramínea que permite estudiar la biología de cereales y plantas con mecanismo C4. Es pequeña, tiene un ciclo de vida corto y su genoma está secuenciado totalmente. Hay muchos más ejemplos que podría mencionarles. Hasta ahorita les he tratado de comentar cuáles son los más utilizados en investigación científica. Y ahora, ahora ya sabes un poco más del agro.